Música María José Sánchez, estamos acá en la plaza estamos representando al Frente para Todos Mular todos los chicos que estamos presentes, entre otras listas independientes también que se han presentado en las elecciones de Mular estamos acá acompañando, digamos, un amparo que se ha presentado el día martes por parte del Frente para Todos Mular digamos, pidiendo la anualidad de 200 votos especialmente de una mesa co-docente donde se presenta la irregularidad de un nombre, de un candidato que le provoca, digamos, un desconocimiento a esa persona ante el personal, digamos, entre los votantes ¿Esto está en el voto, el nombre? Sí, el voto... ¿Es que no se entiende del voto? No es que no se entienda, se entiende, hay un nombre que está mal escrito que le provoca una falsa identidad, digamos, a esa persona una identidad desconocida, digamos, porque un candidato nunca es conocido por el general, el público en general, digamos al no figurar bien su nombre, digamos, puede... provoca una confusión, digamos, y de intención del votante ¿Este candidato existe en real en la universidad? Sí, pero no es el nombre correcto el que figura en la boleta, digamos, de presentación ¿Y esta es la observación que hace este sector, no? Es el que hacemos, claro, porque es una irregularidad por falta de la Junta a la hora de la oficiación de lista, digamos ¿Ustedes van a seguir acá? Sí, pensamos seguir acá Ok Bien Bien Y Y